Ya les dije, veo un país de América del Sur que no va a ser atacado ni con, bueno, al menos esta zona no va a ser atacada ni con fuego ni con tornado, pero quieren aquí apoderarse de esta zona, que es la zona, les voy a decir de una vez para que estén al tanto. Veo aquí a la zona de... ¿Cuáles son las visiones que he tenido para los próximos años y lo que está a punto de ocurrir? Bienvenidos a mi canal de predicciones mundiales. Les añadió el día de hoy estamos con las visiones, las visiones que he tenido para los próximos años y algunas de estas visiones van a suceder en este año, lamentablemente. Voy a compartirles las visiones que he tenido y obviamente también aquí con mis cartas para ver exactamente qué es lo que va a ocurrir. No olviden suscribirse a quienes no están suscritos. La suscripción a este canal es totalmente gratis. Clica en la campana de notificaciones para que no se pierda las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Así como también muchas gracias a quienes ya están suscritos a este canal y también ya está disponible. Clic al botón unirse para, bueno, eso sí es de paga, está a un dólar con 40 centavos, si no me equivoco. Es para recibir las predicciones sin censura, si vamos a abarcar diversos temas de acontecimientos mundiales, si semana tras semana voy subiendo videos y también quiero invitarles pues a suscribirse totalmente gratis a mi canal de horóscopo diario, horóscopo con clisano. Bien, ahora sí, rápidamente vamos a ver qué es lo que he tenido como visiones. Bien, continuamos aquí con las visiones que he tenido. La siguiente visión. Veo aquí un suceso que va a comprometer aquí a la Casa Blanca porque he visto exactamente la Casa Blanca de Estados Unidos y muchos disturbios afuera. Viene aquí al parecer una serie de protestas, personas reclamando aquí cosas. Viene una situación difícil a la cual se va a tener que enfrentar el presidente o la presidenta que salga elegido, elegida. Si veamos qué va a suceder exactamente, porque veo caos afuera. Hay una crisis a la cual se va a tener que enfrentar. Veo aquí una crisis que viene para Estados Unidos, tanto económica, crisis también política, incluso porque veo que hay mucho movimiento afuera. Mucha violencia y descontrol en Estados Unidos y aquí afuera de la Casa Blanca. Es como que los ciudadanos se van encima de quien salga elegido. Aquí tiene que ver mucho el presidente o presidenta que salga. Sí, mira, aquí también crisis en cuanto a la salud también. Aquí viene un caos para Estados Unidos. Veo ataques, veo personas tiradas en el suelo también. ¿De qué estamos hablando aquí? Y nuevamente vuelve a salir la carta de la justicia. Aquí veo como que personas también pidiendo justicia. Sí. Y aquí militares también como que resguardando. Veo a trabajadores también como que reclamando aquí cosas. Aquí es como que la gente se va a despertar. Y yo ya les dije que veo no solo un conflicto externo para Estados Unidos, sino que internamente va a estar todo hecho un caos. Sí, eso es lo que estoy viendo. Y aquí lamentablemente al salir aquí la carta del sol invertida es que las cosas no van a estar para nada bien en Estados Unidos. Veo aquí ataque por el aire y por el mar. Puede ser en este año incluso. Y esto va a seguir, obviamente si comienza en este año va a continuar el próximo, porque yo no le doy un pare a esto, como que continúa. La siguiente visión, mejor dicho sueño que tuve, tiene que ver con la realeza británica. Sí. Tuve un sueño donde estaban huyendo personajes de la realeza británica. Veamos qué va a suceder en Reino Unido que va a llevar a que los reyes huyan de ese lugar. Algo va a suceder. Y ya sabemos también, ya les dije, que los países más seguros van a ser los países, creo que les llaman países escandinavos, los que tienen una cruz en la bandera, como Noruega, Dinamarca, estos países, Finlandia. Veamos qué va a suceder aquí con la realeza británica y, bueno, el Reino Unido. Sí, he tenido otra visión más del Reino Unido que luego les comento que es algo grave. Me habla aquí las cartas. Veo aquí a Kate Middleton, creo que es. Sí. Ella como que... Están buscando hacerla de un lado de la monarquía. No sé por qué siento esta energía. Y aquí me habla de que la reina Isabel, antes de fallecer aquí, ha dejado unos documentos, pero tiene que ver con lo que viene para el Reino Unido. Sí, y eso también lo ha de saber el rey Carlos III. Ha dejado aquí algo como de instrucciones. Siento eso. Viene un cambio aquí. Veo muchas personas. Un caos también en Reino Unido. Sí, caos y algo que no va a tener fin, no va a tener cuándo acabar. Porque veo aquí atentados, ataques a plena luz del día en Reino Unido. Una situación de agresividad, de violencia en Reino Unido. Si miren en la Carta de la Muerte. Y junto con ello, mientras esté dando todo esto, aquí veo un luto, me marca aquí un luto. Yo ya les dije, el rey Carlos III, aunque no parezca y no le informen, está grave de salud. Sí, yo sí siento aquí que su cáncer, lo que tiene actualmente es agresivo. Sí, me habla aquí de una pérdida de vida en la monarquía, un luto. Mientras estén dando estos acontecimientos. Y aquí, alguien toma el poder. Es decir, veo aquí al príncipe Guillermo, asciende. Y veo junto con ello protestas. Protestas que tienen que ver por la economía de Reino Unido. También aquí me habla de una nueva moneda. Me habla de una nueva moneda, pero siento aquí que quieren aplicar algo similar, algo parecido al sistema que se está llevando, creo que es en Suecia, que tiene que ver aquí con chips. Pero la gente es como que va a salir a las calles, hace protestas, se enfrenta. Y veo aquí una persecución de los ciudadanos británicos para con la monarquía. Algo nunca antes visto, algo que no se veía desde épocas. Y yo les dije que tengan cuidado porque veo aquí una monarquía, algo que se vuelve a repetir. Porque ya les dije, 2024, 2025 se repiten sucesos anteriores que no aprendieron. Se repite aquí. Veo aquí persecución. Dios mío. Disculpen, por favor, porque, bueno, estoy en la avenida. Veo aquí persecución. Persecución, no estoy diciendo que los van a ir a matar, no, no estoy diciendo eso. Veo una persecución aquí contra los monarcas, contra la familia británica. Veo una persecución, claro, algo similar a lo que sucedió con los áreas de Rusia, pero no veo al extremo que lleguen a matarlos. Por eso es que veo una huida. Ellos sí llegan a huir, no sé a dónde se dirijan. Pero es que como que el Reino Unido se va a tornar en un caos y ellos, y se va a informar de que ellos se han trasladado a otro lugar. Sí, pero que no van a decir el lugar, obviamente, para que no lo sigan persiguiendo. Pero aquí veo una persecución, algo, a raíz de la muerte del rey Carlos III, de una persecución. Algo sucede aquí. Y ahora vamos a ver la siguiente visión que tuve. Que esto sí va a afectar, no, nada de que, ah, si está por Australia, por Indonesia, no va a afectar aquí a América, sí afecta por el cinturón de fuego. Y tenemos el mismo océano, el océano Pacífico. Veo aquí un volcán submarino, como que va a empezar a hacer erupción, y algo se abre y queda un hueco. Y esto va a hacer que las olas se rebalsen y haya un terremoto de categoría 8, o incluso más. Que esto ya les dije, está en el vídeo de potente terremoto que va a suceder, ¿sí? Esto visualizo más que este terremoto gigante se va a dar en Oceanía, ¿sí? No en un país exactamente, sino que en el mar, pero que se va a sentir en varios países de Oceanía, esos países pequeños, y que se va a mover el cinturón de fuego y va a traer tsunami hacia América también. Mucho movimiento y van a empezar a ver sismos. Es como que este volcán submarino va a mover todo, ¿sí? Va a mover todo. Va a empezar a ver sismos. Se pueden desatar erupciones volcánicas a raíz de este volcán submarino en Oceanía que va a desatar su furia. Porque veo fuego, humo saliendo del submarino. Algo se libera. Me habla aquí de inundaciones, personas muriendo ahogadas. Veo aquí tsunamis. Miren, la energía, algo se libera. Algo da inicio. Veo a más de siete países afectados luego de esto. El gobierno aquí, o los gobiernos de cada país van a lanzar comunicados. Veo que van a suceder sismos aquí constantemente luego de esta... Veo como que una explosión, ¿sí? Debajo del mar. En el océano, en el fondo del océano. Sí, y acá se ve el humo que va a salir de ese volcán submarino. Veo mucho movimiento. Y aquí algo estalla. Es un volcán submarino. Y veo movimiento, un sismo muy fuerte. Un terremoto. Y personas trasladándose, poniéndose a buen recaudo. Me habla aquí esto, curiosamente, también al parecer va a ser intencionado. Me habla aquí de intenciones oscuras. ¿Sí? Porque saben que esa zona donde va a ocurrir esto, da pie a que se mueva todo el cinturón de fuego. ¿Sí? Sí, me habla aquí. Lamentablemente veo casas destruidas en esa zona, en Oceanía, debido a este gran terremoto. Que va a ser categorizado aquí como el terremoto, uno de los terremotos más fuertes de los últimos 20 años. Igual o superior al de Indonesia. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Ojalá que no sucediera, pero aquí veo algo que lamentablemente es como si fuera parte de un plan. ¿Sí? La siguiente visión que he tenido es con relación a un artista joven. Y ese artista sí es muy jovencita. ¿Sí? Tendrá mi edad porque yo tengo 25. Aproximadamente mi edad. ¿Sí? Esta artista tiene el pelo muy claro. ¿Sí? Tiene el pelo muy claro. Tal vez no la conozca mucho de ustedes porque canta así como que canciones tristes, pero es del pop. ¿Sí? Del género pop. Canta así como que canciones tristes. Usa fleco. Alguna vez he usado fleco, pero tiene el pelo claro. No sé si es rubio este tipo gris. Sí, ese color de pelo. Y tiene muy bonita voz, muy melódica. Ahora, siento que esta artista corre peligro. Su vida está en peligro de esta artista. Siento como que ella va a querer rebelarse. En contra de ya saben quiénes. Y al hacer esto, ya sabemos lo que le ha sucedido a varios artistas. ¿Sí? Claro, esto no estoy diciendo que le va a suceder ahora mismo, sino que esto puede suceder en próximos años. Y ojalá que no sucediera. Pero aquí veo por parte de esta artista que se revela. Me habla aquí de que ella está rechazando o va así como que invocar o apoyar marchas o está, por ejemplo, en contra del movimiento que está realizando Israel contra Palestina. Siento aquí como rebelarse en contra del poder, ¿no? Esa es la que veo aquí. Aquí me hablan. Podría haber un atentado contra esta artista o que de la noche a la mañana nos informen de que algo ha ocurrido con esta artista, una desaparición de esta artista, algo con agresividad. Esta artista de pelo claro al parecer es rubio o gris y que usa o ha usado fleco. Me habla aquí, es como que esta artista actualmente a los del poder hace ganar millones, pero al rebelarse es como que le haría perder todos esos millones. Y por eso aquí deciden como que desaparecerla. Y no es su música, sino que a ella, a su cuerpo físico. Sí, aquí me habla de... Podría estar hablando aquí de un reemplazo que vaya a suceder. Algo similar que con ese cantante de reggaetón que les acabo de decir. Sí, pero aquí me habla de un reemplazo, algo. Sí. Bueno, ojalá que no suceda nada. Veo aquí a un artista que se revela. Es un artista muy joven de mi edad, por eso es que les digo. Y yo también suelo escucharla. Sí. Y siento aquí que corre peligro la vida de este artista. La siguiente visión que he tenido... Esto tiene que ver, sí, yo ya les he comentado para quienes han visto las predicciones, bueno, los sucesos de Chile, algo así que puse en el vídeo o en el título del vídeo. Ya les dije, veo un país de América del Sur que no va a ser atacado ni con... Bueno, al menos esta zona no va a ser atacada ni con fuego ni con tornado, pero quieren aquí apoderarse de esta zona, que es la zona, les voy a decir de una vez para que estén al tanto. Veo aquí a la zona de Lima. ¿Por qué esta zona? Porque para muchos de ustedes que no sepan, la zona de Lima, Perú, hay edificaciones muy antiguas que algunas creo que están en litigio, no pertenecen a nadie, no lo sé. Pero es como que aquí siento que buscan destruir estas casonas, llamaríamosle así, ¿no? Y el proyecto, como ya está sucediendo en distritos aledaños, es construir edificios. Bueno, mi visión, lo que he tenido, esto ya será para el 2028, no sé qué años eran, pero... En ese sueño veía, no eran simples edificios, eran rascacielos de 30, más de 30 pisos. Incluso, no solo eran edificios, apartamentos, sino que eran oficinas, centros comerciales, pero no en la zona de Miraflores, que es la zona, por decirles, con más dinero de la capital de Perú, sino que la zona que está detrás del Palacio de Gobierno, la zona norte, zona... Estos distritos, centro de Lima, parte del Callao, RIMAC, veía edificios de 30 pisos. Aquí algo está por suceder. ¿Y por qué les digo que aquí quieren planificar construir esos edificios? Porque veo que para Lima... No, este año no. Al parecer es el año 2025. Veo un terremoto para Lima, pero un terremoto similar, un poco más fuerte, al que han vivido en el año 2007. ¿Sí? Pero me habla aquí, por lo que veo, por la intensidad que vi en ese sueño de ese terremoto, porque también me he soñado con ese terremoto, que la profundidad tan solo va a estar a 30, 10 kilómetros. Imagínense el grado de destrucción para esas casonas. Claro que los edificios modernos van a soportar, pero esas casonas, ese foco donde están poniendo el ojo aquí personas del exterior, van a hacer construcciones. Y aquí va a haber un movimiento telúrico muy fuerte. Veamos qué nos dicen las cartas. Sí, me habla de un movimiento telúrico fuerte, que incluso va a dejar luto. Veo muchos heridos, personas saliendo de escombros. Algo manipulado, me habla aquí. El proyecto H va a operar en esa zona, en Perú, pero no en forma de fuego, ni de tornado, ni que se va a salir el agua, no. O sea, sí va a haber una alerta de tsunami también, pero sí, sí veo un tsunami, pero no tan fuerte. Veo olas de cuatro metros a lo mucho, pero veo aquí algo manipulado. Algo manipulado, algo ejecutado, ¿ven? Cuando salen esas cartas. Pero aquí me habla de que los edificios modernos no se van a caer, porque sale la carta del ángel. O sea, sí va a haber destrucción, lamentablemente, en esas zonas que acabo de mencionar, pero no en las otras zonas de edificios modernos. Pero ese terremoto va a ser tan fuerte. Veo en sí un terremoto de 7.8, será. Pero no veo un 1 grado 8, como siempre dicen, no. Un 7.8, pero va a ser algo fuerte aquí. Veo algo que se da inicio luego del luto, porque veo luto, veo escombros. Personas del poder se apropian aquí de estos lugares que van a quedar en escombros. Personas sin hogar. ¿Y quiénes van a ocupar esas zonas que van a quedar vacías? Veo migrantes, migrantes extranjeros. Entre asiáticos, europeos, personas de afuera que van a comprar esas zonas, ya sea para usarlo como oficinas, como vivienda, no lo sé, o centros comerciales. Pero veo aquí un plan, ¿sí? Personas de afuera. Sí, mira, me habla de un terremoto que deja construcciones destruidas. Que todo vea ese un plan. Vamos a preguntar ahora el terremoto. Viene un terremoto para Lima, Perú, en el año 2025. Lo que sí me habla es que se va a salir el mar, ¿sí? Pero veamos si viene un terremoto. Veo luto. Personas saliendo bajo los escombros. Me habla aquí de que al presidente que esté en esos momentos se le va a ofrecer aquí algo, como que un pacto para apropiarse luego de esas zonas que van a quedar destruidas. Personas sin hogar marchándose. Si es que me habla aquí de un movimiento fuerte que viene para para Lima, que es el silencio sísmico también. De repente, en su naturaleza, sí va a haber un terremoto, pero es como que esto va a ser sacudido más fuerte porque hay manos de otras personas aquí. ¿Sí? Por lo que sí veo, ya les dije, ya hice un video anteriormente de ese terremoto, de lo que va a ocurrir. Y bueno, hay que tener cuidado aquí en Perú, en la capital de Perú. La siguiente visión que tuve fue que veía al Big Bang hundiéndose en el agua sucia. ¿Qué significa esto? Pues enfermedad. Lo digo porque yo soñé con agua sucia antes de la pandemia, que aún no tenía mis canales ni siquiera ni de TikTok. Pero sí, soñé con la pandemia, veía enfermeros. Un día voy a hacer un video y también porque yo soñé que iba a haber la guerra de Rusia versus Ucrania. ¿Sí? Veía claramente la bandera de Ucrania. Era como que una embajada y Vladimir Putin estaba ingresando. Era claramente una invasión aquí, ¿no? Algo que iba a suscitar. Bueno, aquí lo que veo para el Reino Unido, la carta del Día de Espadas. Veo muerte aquí. Problemas de salud. Veo aquí como que el cielo oscureció totalmente. Pero no ese grisáceo normal de Reino Unido característico que se parece mucho al clima de Lima, sino que veo opaco. Todo oscuro, se oscurece. Veamos por qué es. Porque veo aquí una situación de salud que se sale de control. Veo un plan, una planificación por parte de este gobierno que esté actualmente allí. a la hora que suceda esto. Veo miles de personas muriendo en hospitales, hospitales llenos. Aquí junto con esto veo protestas en Reino Unido. Va a ser un caos. Veo algo que va a afectar directamente a la piel, ¿sí? Algo que afecta a una enfermedad que se va a desatar en Reino Unido y que va a afectar a la piel. También pulmones puede ser, siendo esta energía, pero más a la piel. Es como que esta enfermedad sí se va a notar. No va a ser como el COVID que de repente no pasa nada y a los días recientes enteras no. Esta enfermedad va a ser como que más rápido, va a atacar al corazón, a los órganos vitales, va a atacar esto, ¿sí? Al cerebro también. Siento aquí también como que un peligro de radiación y yo esto sí ya les dije que veía un reactor nuclear, que hay un peligro con un reactor nuclear en Europa, ¿sí? Pero aquí me habla de problemas a la piel, enfermedad que ataca a la piel directamente, algo planificado y que algo se sale de control y veo aquí confinamiento y una inestabilidad y aquí es como que la mezcla de dos enfermedades que va a dar paso a esto. Una situación totalmente terrible en el Reino Unido. Eso es lo que veo y no solo se va a quedar ahí sino que se extiende hacia los países más cercanos, Francia, España, Bélgica, esos países van a estar siendo afectados también por esta enfermedad que veo que va a atacar gravemente a Reino Unido. Incluso hasta la monarquía también podría presentar esto, personas cercanas a la monarquía. Y la última visión es esta, es la siguiente. Veía la Torre Eiffel rodeada de tierra infértil y no había absolutamente nada, todo estaba descampado, todo era tierra, parecía un desierto y solamente había unos fierros que era la Torre Eiffel y alrededor tú veías y no había nada y había basura también. ¿Qué significa esto? Viene aquí escasez de alimentos hacia los próximos años en Europa. Viene escasez de alimentos y no solo en Francia porque he visto la Torre Eiffel sino que los demás países también porque se veía hacia allá, hacia los otros lugares. Mirabas norte, sur, este, oeste y veías todo que estaba así con tierra y basura. Viene una escasez de alimentos para Europa. No solo por las protestas sino que por la sequía que va a haber y ahora va a ser temporada de verano. Veo aquí incluso alimentos contaminados. Veo personas muriendo de hambre en Europa. Personas que con el alza de precios no van a poder más y muy pocas de las personas van a poder migrar a otros lugares en busca de alimentos. Veo falta de trabajo, no va a haber alimentos. Esta es la carta de la escasez y sale al centro de la lectura. Veo una escasez de alimentos para Europa y donde ni Mercosur que está conformado por países de América del Sur van a poder ayudar tanto que digamos. O sea, sí va a haber envío de algunos alimentos pero no todos. O sea, va a haber una escasez. Imagínense el alto precio también. Aquí se rompen pactos. Me hablan de más problemas entre Mercosur y la Unión Europea. Veo aquí incluso toques de queda para que las personas no salgan a robar ni hacer desorden ni caos por los alimentos de una crisis alimentaria, crisis económica. Europa sumergida en una crisis total y un cambio aquí de moneda. Para eso se está haciendo todo. aquí quieren implementar algo como ya les dije como lo de Suecia. Voy a tomar de ejemplo que pagan con un chip. La carta del mundo invertido. Acá siento como que se puede detener esto. Parte del plan podría no salir pero solo es cuestión de que más personas despierten porque eso se puede detener. Están a tiempo todavía de detener esto. porque aquí es como que se le ha ofrecido a alguien esos territorios también que hable eso en una en una predicción anterior. Bien, esas son todas las visiones que he tenido. Cuando tenga más visiones volveré a hacer un nuevo vídeo porque es a veces un poco difícil conectar con las visiones porque hay como que teletransportarse. No vienen así rápidamente tampoco las visiones. Pueden aparecer dos o tres visiones en un día y a veces desaparecer por unos días y así. Y también yo tuve más visiones sino que no me ha dado el tiempo de hacer un vídeo anteriormente y ahora se los voy a comentar. A ver, acá tengo mi móvil esto sí ya se cumplió porque lo he marcado con rojo. Esto vi, esto creo que era creo que es mes de septiembre no me acuerdo bien pero sí lo marqué aquí que sucedió en Australia caída de helicóptero nuevamente cae sobre un bosque o cerca. Esto sucedió en Australia aunque han estado cayendo varios helicópteros y avionetas. Aquí esto también sucedió creo que era Estados Unidos aquí apunté la fecha 21 de agosto del 2023 tiroteo escolar adolescente disparando un adolescente blanco de pelo oscuro ojos claros estaba con polo negro gorro rojo, blanco y negro bueno apunté high school no sé si era un high school o una universidad pero aquí veía a un adolescente disparando o un joven ¿sí? La siguiente visión aquí que también se cumplió que había apuntado esto sucedió en la India si veía claramente un accidente en una mina porque veía así con los cascos de mineros mineros atrapados alrededor de 45 horas todavía sí apunté todavía el tiempo estimado y fueron rescatados vivos felizmente no sucedió ninguna tragedia pero sí hubo un accidente esto también apunté esto sucedió en New York yo apunté así esto esta visión que tuve estas visiones son de agosto que no he tenido tiempo de hacer vídeo aquí se descarrila tren metro número 7 colores del tren rojo y blanco y bueno esto pasó en New York no sé en qué mes habrá pasado pero lo he subrayado con color rojo esta visión también tuve esta visión de automóviles estacionados y el cielo naranja al parecer era por los incendios que iba a haber en Viña del Mar solamente veía automóviles estacionados y el cielo naranja como que la gente se queda despectando y claro ha de haber sido esas personas que han estado en la playa y veían que de pronto el cielo se tornaba naranja y con fuego sí eso también ya sucedió esto sucedió en Perú se sale el mar en Lima sí sucedió creo que ha sucedido dos veces incluso esto sí esto sí me quedó bien marcado porque yo dije esto va a suceder veía dos banderas Chile y Colombia pero no estaba segura igual lo apunté aquí la visión que había tenido que veía un chico un joven en bicicleta y veía el fuego alrededor suyo y ese joven como que escapando en una bicicleta y sí sucedió en Chile en Colombia incendios forestales lamentablemente esto sí esto sí me dio tiempo y lo hablé en un vídeo que veía personas en laboratorio creando algo nuevo una enfermedad estaban aquí como que probando algo una persona aquí manejando como se llaman los implementos de los laboratorios y al costado de esa persona pues estaban observando sus colegas y bueno eso sí se ha cumplido que ha salido esta nueva enfermedad no que están experimentando aquí con animales y que dicho sea de paso de ahí va a salir otra enfermedad seguramente porque le eché las cartas también creo pero no he subido el vídeo bueno luego y bueno ya esas fueron las visiones que las apunté pero no me dio el tiempo de decirlas solamente creo que dije dos o tres si las dije en las predicciones y bueno se cumplieron lamentablemente ahí acabo de mencionar como ocho visiones pero sí en algunas predicciones están porque si las he mencionado he echado las cartas también bueno estas han sido las visiones que he tenido creo que voy a dividir este vídeo en dos partes porque ha quedado muy largo no olvides suscribirse a este canal la suscripción es totalmente gratis clica la campana de notificaciones para que puedas recibir las notificaciones cuando te llegue la información de que subo un nuevo vídeo de predicciones mundiales predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal conmigo será hasta una próxima predicción sí de visiones será dentro de unos meses porque no vienen así rápidamente las visiones sino que tiene que pasar un tiempo para ir acumulando porque no voy a predecir dos o tres visiones si me da el tiempo sí le echo las cartas pero bueno eso es lo que viene ojalá que no se cumpla la verdad que prefiero fallar porque a veces me sorprendo de tantas predicciones que salen que incluso no me dan ni tiempo de colocarlas se me han cumplido tantas que ya perdí la cuenta de cuántas predicciones han salido la verdad pero bueno lamentablemente están saliendo las predicciones ojalá no se cumplieran porque las visiones que he tenido sí son sumamente fuertes y todo tiene que ver hay muchas predicciones que tienen que ver con la oscura agenda de 2030 nos vemos hasta una próxima predicción cuídense mucho hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.